¡Gracias! ¡Gracias, México! ¡Gracias por el cariño! ¡Venga, dice! ¡Gracias, Monterrey! La consulta va a empezar. ¡Oh, mi público! ¡Gracias! Un dolorcito medio crítico Me duela, me pica y da comezón Voy con mi locura favorita Todavía la pena no se quita Se observa, se ríe Y es que me bajó todo el calzón Usted necesita un guento Le quita la comisión Vaya con la dueña en la botica Diga que lo mando yo Cuando me dio el problema Ella se apuntó Frótame, 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 frótame Frótame, frótame Pero que sea despacito No te vaya a contagiar yo muy bien El dolorcito Frótame, frótame, frótame Frótame, frótame Los dos vamos a curarnos Nunca jamás voy a usarlos Los mismos calzones, no Eso no se quita con un guento, Lupe Hay que usar calzones más amplio Por eso se te ve más moradote Los quiero Monterrey, los quiero Tengo un dolorcito medio crítico Me duele, me pica y da como son Fui con mi doctora favorita Todavía la pena no se quita Me observa, se ríe Y es que me bajó todo el calzón Usted necesita un guento Le quita la comezón Vaya con la dueña en la botica Diga que lo mando yo Y cuando me vio el problema Ella se apuntó Frótame, 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 frótame Frótame Pero que sea despacito No te vaya a contagiar yo muy bien El calzóncito Frótame, 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 frótame Yo te prometo comprarme Unos calzones más amplios Que nunca me aprieten yo Frótame, 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 frótame ¡Adiós! 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 ¡Gracias, Monterrey! ¡Gracias!